La esgrimista mexicana Natalia Botello sumó otra medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y ahora fue de bronce, en la modalidad de equipo mixto continental América 1. Botello Cervantes obtuvo su segunda medalla en la contienda olímpica juvenil, luego de la plata conseguida la víspera en la modalidad de sable pero en individual. En esta ocasión, la mexicana formó parte del conjunto de los estadounidenses Robert Vidovsky, Kenji Bravo, May Thieu, Isaac Herbst y Emily Vermoer, quienes vencieron 30-24 a la representación de Europa III. De esta manera, la esgrimista originaria de Baja California consigue su segunda presea en la justa, Notimex.